Muchas gracias, muchas gracias nuevamente querido Ricardo, querido Carlos, don Lóger, don Armando, honorable señor alcalde, honorable señora vicealcaldesa, saludo a todos los compañeros de las federantes instituciones, a quienes me acompañan en esta visita, a la viceministra de la presidencia, compañeras y compañeros, productoras, productores, vecinas, invitadas, invitados especiales, y qué decir cuando uno llega a un lugar en donde se están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Felicitar, decir que la satisfacción es mucha, escuchar como escucha uno a los productores y productoras trabajando inteligentemente, con responsabilidad, con esos valores, compromiso, trabajo en equipo, calidad, innovación, confiabilidad. Cuando se tiene claro, como lo dice el lema de Desacafé, que innovar es crecer, cuando se tiene claro que las personas que trabajan son lo más importante y que la responsabilidad social empresarial tiene que estar allí donde la gente se ubica, saber que están haciendo el trabajo magnífico de las Casas de la Alegría, que en efecto es un orgullo para el país y que tiene una extraordinaria influencia, no solamente en un sentido humanitario, que es lo más importante, los niños en riesgo, que gracias a las Casas de la Alegría hoy cuentan con una oportunidad para aprender y para estar seguros, bien atendidos en estos lugares, sino también que eso le permite a los padres y madres de familia trabajar con mayor tranquilidad y ser más productivas y más productivos. Entonces, ¿qué decir a una comunidad empresarial que hace de la responsabilidad ambiental también un punto fundamental de su trabajo, generando las condiciones adecuadas para que les den la bandera ecológica y con ello se pongan una flor en el ojal en el país? Es decir, un ejemplo productivo. Y con el señor alcalde que menciona los aportes del gobierno, ¿cómo no va a estar aportando el gobierno a un cantón cuyo gobierno local se ha puesto las botas, se ha trabajado los programas? Lo hace con eficiencia. Se nos ha dado la mano en momentos muy difíciles que hemos tenido que pasar aquí, primero por los temporales, después por las tormentas, el mismo Oto. Yo todavía no dejo de admirar la fuerza de estos pueblos del sur que fueron tan abatidos. Quince días antes de Oto, ya ustedes estaban con el agua al techo, después vino el huracán y después estaban un año después, nos cae la tormenta que fue tres veces más grande que el huracán y ahí han estado. Entonces, claro que sí hay que apoyar a la municipalidad. Por supuesto que vamos a hacer el esfuerzo para que el plan de reconstrucción se apruebe y por eso es que hemos estado tan presentes. Uno mira el mapa de trabajo y de inversión que ha hecho el gobierno en los últimos años y sin duda el sur de Costa Rica ha tenido niveles muy altos de aporte nacional porque realmente lo han necesitado y porque están haciendo las cosas bien. Estábamos haciendo un cálculo el otro día muy rápido a propósito de la situación en corredores. Más de 20 mil millones de colones se han invertido en corredores y así más o menos en cada uno de los cinco cantones del sur. Alrededor de 100 mil millones de colones que ha tenido mucho que ver con emergencias pero también tiene mucho mucho que ver con el tema productivo. Y hoy que estábamos en la parte alta de Conte Burica y me excuso por la tardanza porque la verdad es que estábamos bien adentro atendiendo las necesidades de esas comunidades y devolviendo mucho de lo que se hace. Hay cuatro puentes que se están construyendo. Hoy empezaron la construcción de esos cuatro puentes entre la intersección y Alto Conte con una carretera que ha mejorado mucho y que le va a permitir a las comunidades noves de toda esa zona mejorar la conectividad que no tenían. Ahora van a tener acceso a ambulancias más rápidamente, a los servicios de electricidad, de lice, de acueductos, etcétera. Ahora que estábamos ahí hablando en la parte indígena, nos poníamos en perspectiva de lo que significa la producción. Es que no es la inversión solo. Yo les puedo decir, sí, sí, claro. Cuando uno hace un puente como el que hicimos en el río Suruy, en Talamanca, que vale 1.100 millones de pesos, que no existía nunca, nunca existió el puente. Y que por no existir, cuando se crecía el río, hacía que una persona que estaba del otro lado del río se muriera porque no podía salir. Uno dice, sí, 1.100 millones de pesos, qué montón de plata para un puente. Ahí teníamos dos, ese y el río Matina. Entre los dos, casi 2.300 millones de pesos nos invertimos. O aquí en esta planta, ¿cuánto estamos? Doscientos, doscientos sesenta y pico millones de pesos y mucha plata. Pues es que si uno solo ve la plata y no ve el beneficio que eso le trae a la gente, entonces pierde la otra parte de la historia. Es cuánto trabajo para familias, cuántos muchachos que van a poder ir a la escuela, cuánta conectividad en internet, cuánta producción que va a haber, cuánto mejoramiento en calidad, eso cómo se mide, en plata. Eso no se mide en plata. Eso no se mide en plata. Eso se mide en bienestar, que es distinto. Y ahí me parece que inversiones como esta demuestran lo esencial que tiene que ver de esta historia, que es la articulación de las diferentes instituciones, del gobierno local y de la empresa privada, de los productores. Porque el gobierno no tiene suficientes recursos para hacer toda la obra. Eso hay que decirlo. Y menos durante estos últimos cuatro años que hemos tenido la situación fiscal como esta, que se va a agravar si no se aprueba el plan fiscal y el nuevo gobierno va a tener muchas dificultades para hacer frente a las necesidades de inversión de la gente. El gobierno tiene la plata para hacer todo. Tenemos que ponernos de acuerdo y aunarnos, como han hecho ustedes aquí, darnos la mano y sacar la tarea. Y ahí entonces sí, cuando se alinean las instituciones somos invencibles. Y eso yo lo digo porque sí, efectivamente, hemos solicitado que especialmente las instituciones que han tenido que trabajar en la agricultura y en la ganadería se armonicen. Entonces, el INDER, el MAC, etcétera, los compañeros que tienen que ver con esto lo saben, el Ministerio de Economía, de manera tal que los recursos puedan ser mejor aprovechados. Y bueno, esto es un magnífico ejemplo de eso. Productores jóvenes, con visión, que están buscando mercados, nichos de mercados específicos, con alta calidad, con capacidad tecnológica, poniéndole cuidado a los detalles, eso de las chambonadas, no nos lo podemos permitir. Hay que, hay que, todo esto que nos estaba diciendo ahora nuestro gerente en el sentido de garantizar que la trazabilidad esté bien, que no se mezclen los cafés, que la gente sepa de dónde viene, que la, que la, que las, que se puedan entender bien los, los, los dichos de mercado y la importancia que tiene que el conocedor, el que prueba el café, lo pueda distinguir bien. Eso a mí me parece que es fundamental. Y lo otro que me parece fundamental, y con esto termino, es que ustedes están entrando también, junto con otros productores del país, en esta lógica del valor agregado que el CNP y el MAC han insistido tanto en desarrollar. También el INDER, porque desde la frontera norte, que es donde estuvimos la semana pasada, hasta aquí, el tema es cómo darle valor agregado al producto, cómo darle valor agregado al producto. Eso es fundamental, es esencial, porque el producto es muy bueno, pero si le metemos además innovación, conocimiento, etcétera, en el caso de ayer, en Zarcero, y en la semana, a principios de la semana pasada, en Guanacaste, le ponemos denominación de origen a los productos, pues todavía mejor. El jueves, el miércoles, miércoles, va a estar en San José el presidente Varela, nuestro vecino de Panamá. Y yo sigo insistiendo, que para nosotros el mercado panameño, que está ahí a la par, es una gran oportunidad, porque tenemos un buen TLC con ellos, y porque Panamá, básicamente, se come, todo lo que se come lo importa. Tiene una producción nacional muy pequeña. Y aquí la salida del producto, naturalmente, es hacia Panamá. Y el centro de valor agregado puede darle ese giro a la producción en esta zona. Y ahora que Panamá se ha convertido en el puente entre China y América Latina, gracias a la ruta de la seda que ellos están desarrollando, con el puente binacional que ya empezamos a construir en Ciczaola, y los nuevos mercados, el nuevo puesto fronterizo en Paso Canoas, todo ese conjunto de obras de infraestructura y de logística, nos va a permitir tener una perspectiva del producto de la zona sur, y particularmente del cantón de Cotobrús que no teníamos antes. Entonces, yo, solo alegría hoy, alegría por las productoras y productores, muchas mujeres productoras de café, sus familias, muy contentos, porque el trabajo sigue siendo cooperativo, sigue siendo muy importante, es decir, cómo nos damos la mano para que, estas diez, imagínense ustedes lo que es, diez micro beneficios trabajando juntos. eso es extraordinario, la idea de que podemos cooperar y no pelear, sino ayudarnos, y que todo esto tenga un fuerte entramado institucional, donde el gobierno central, las instituciones descentralizadas, y el gobierno local, trabajamos también de la mano de los productores, es una contentera, es lo mejor que puede pasarnos. Así es que, sí, hay todavía mucho que hacer, nos tiene muy preocupado el tema de la arroya, por eso le preguntaba ahora, si aquí también estaba la cosa tan fea como en otras zonas productoras del país, que realmente ese ochenta por ciento es escalofriante, lo mismo está pasando en San Ramón, en Naranjo, en la zona de Los Santos, y tenemos que seguir invirtiendo en infraestructura vial, y tenemos que seguir abriendo los caminos, y la capacitación, y la formación, y la sustitución de los viejos cafetales por nuevos, con especies mejores, de mejor calidad, y más resistentes, pero todo eso se puede hacer, y lo estamos haciendo, y lo vamos a sacar, y le tocará al nuevo gobierno, que como siempre lo digo, espero sea mejor que el mío, con un presidente mejor que yo, dar el empujón, para que eso siga haciéndose, y yo estoy seguro, que cualquiera que sea electo después del primero de abril, continuará con este apoyo, pero todo eso se puede hacer, si la gente tiene dos cosas claras, una, que tenemos que trabajar articuladamente, y dos, que tenemos que hacerlo con amor y con cariño, por Costa Rica, después del primero de abril, todos tenemos que volver a cerrarnos con un puño, porque esa bandera es la única que nos cubre a todos, y esa bandera es la que tenemos que tener presente, pasadas las elecciones, solo hay que apoyar al nuevo gobierno, echar para adelante, y seguir haciendo de Costa Rica el mejor país del mundo, eso es lo más importante, porque si lo hacemos, la calidad de la gente, de la vida de la gente va a mejorar, y todos estos chiquitos que hoy nos han recibido, van a poder tener, y heredar de nosotros, un país mejor del que nosotros heredamos, de nuestros abuelos y de nuestros padres, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente.